Como el hijo pródigo andaba por este mundo En trivialidades y placeres vanos Los falsos amigos pronto se marcharon Y la soledad mi vida entera entristeció Señor perdóname, solo contra ti pequé No merezco llamarme, hijo de un Dios tan bueno Líbrame de mis pecados, por favor acéptame Quiero volver a ser libre, sé que contigo me regocijaré Nuevamente ocurre que volvemos a caer En los mismos pecados es difícil ascender Pero la misericordia de nuestro Padre Dios Viene en nuestro auxilio y nos levanta con su amor Señor perdóname, solo contra ti pequé No merezco llamarme, hijo de un Dios tan bueno Líbrame de mis pecados, por favor acéptame Quiero volver a ser libre, sé que contigo me regocijaré 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 Gracias.